es que no debí irme. Yo sabía que Tatiana se estaba drogando junto con Jorge. De verdad, solo decidí hacerme la tonta e irme por la famosa beca. Te fuiste a perseguir tu sueño. Siempre has querido ser una gran bailarina. Y lo vas a ser. Además, escúchame bien. Si alguien quiere drogarse, no hay poder humano que se lo impida. Ella tenía la decisión. Ella pudo haber dicho que no. ¿Cómo lo hiciste tú? Que nunca quisiste ser parte de eso. Yo sabía que si me drogaba me podía enganchar. Y mi carrera se iba a la basura. Ya lo dice el dicho. El oficio quita el vicio. Perdóname, Tatiana. Yo no quise. Eres un imbécil, Jorge. Fuiste todo. Tú quisiste vengarte de Leonora andando con Tatiana. Hola. Hola. Eres un imbécil, Jorge. Eres un imbécil, Jorge. Es pena. ¿Ahora qué? Me aseguro no puedes quitarte a mi hermanita de la cabeza, ¿verdad? La neta, no puedo. Ella te va a dejar. Se va a ir a Londres sin importarle que tú te quedes aquí, solo. a nadie le importas. En cambio, yo. Espera, espera, espera. ¿A qué voy a estar? Yo no me pienso ir. No. ¿A qué voy a estar? Espera, espera, espera. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, voy a ver si puedo usarlo. ¿Qué? ¿Qué? Ok, entonces lo único que tienes que hacer tú es respirar muy fuerte. Esa fue tu primera vez, Tatiana. Yo te metí en ese infierno y no encontraste salida. Te lo pedí y te lo supliqué. Te pedí que salieras de esto conmigo, que buscáramos ayuda. Hola, oigan, una pregunta. Rápido. ¿Se te perdió algo, morra? Bailas bien bonito. ¿Y a ti qué? Estoy buscando a mi hermana, ¿la has visto? ¿Aquí? ¿Ya viste dónde estás parada? Aquí no hay ninguna morra ni como tú ni como tu hermana. Aquí puro junkie, sin oficio ni beneficio. ¿Tú también le entras? Estás bien chiquita. Mucho menos de los que ves aquí, pero a veces cuando hace hambre hay que engañar un poco a la tripa. Bailas bien padre, deberías hacer otra cosa. ¿Debería de qué? ¿De irme a la uni de la bailada y decirle a mi jefe que me compre una nave para irme en las mañanas? ¿Ya viste en serio dónde estás parada? Pero bueno, si va a tu hermana yo le digo que la estás buscando. Y si bailamos así es porque una chava nos enseñó. Si tuvieras la oportunidad de bailar, ¿dejarías todo esto? Claro, hermana. Como cualquiera de los que está aquí. ¿Tú crees que nos gusta vivir así? Solo que no hay oportunidades para los chavos como nosotros. Si vivimos aquí es porque salimos de nuestras casas por situaciones regachas con nuestra familia. Si tuvieran la oportunidad, ¿la tomarían? No estés jugando con mis sentimientos. ¿Por qué? Sí, podremos ser vagos, pero no somos tontos. Obvio, lo aprovecharíamos. Es que no me puedo quitar de la cabeza un dicho que me dijo un amigo. El oficio quita el vicio. ¿El oficio quita el vicio? No. El vicio te quita la vida. No. Siempre hay otra oportunidad. Y por eso estás buscando a tu hermana. Para poder darle otra oportunidad. Bueno. ¿Estás pensando en esos jóvenes o en tu hermana? Pienso en los dos. A Tatiana no había nada que la apasionara y... Bueno, esto la llevó a consumir. Pero debe haber otra manera. Yo te voy a ayudar a buscarla. ¿Qué haces aquí, Jorge? Bueno, nosotros aquí en El Dicho vamos a preguntar a cuánto cliente entre, ¿verdad? Casi es. Solo déjanos una foto para enseñársela a toda la gente, ¿no? Sí, sí. ¿La traes ahí? ¿Una foto? Déjame la tomo mejor. A ver, ponla. Tu familia ni siquiera te está buscando. Por favor. No me siento bien. Por favor. Ahorita te traigo algo de comer, ¿sí? Contigo es pura droga y nada de comida. Así no me sirves para ir a entregar a la calle, ¿eh? No, por favor. No, mira cómo estoy. Ya, por favor. Tenemos que encontrarla, Jorge. Ella no es fuerte. Me preocupa mucho dónde puede estar. Además, mi mamá ni siquiera me está ayudando a buscarla. Eso me duele muchísimo. Lo trató muchas veces. Sí, yo le insistí. No puedo. No la culpes. Mamá, estuve buscando a mi hermana en todos lados. ¿En qué? En las calles, en los parques. Nada. Pasó algo. Conocí a Estela. Es una chava de la calle que su padrastro abusaba de ella y tuvo que salir huyendo de ahí. Tu hermana lo tenía todo. Aún no acabo de comprender el por qué se fue. ¿Lo tenía, mamá? ¿Qué quieres decir con eso? Es verdad. En esta casa no hay violencia. La casa está bien bonita. Nunca nos ha faltado ni agua, ni luz, nada. Pero nunca te tuvo a ti. Ya deja de decir tonterías. Y vamos a hablar de tu ballet, que es lo único importante. Ese es el problema. Te enfocaste en mí. Te olvidaste de que ella existía. Le daba la misma atención que a ti. No es cierto, mamá. Cuando te diste cuenta de que ella no era tan buena en el ballet como yo, te olvidaste de que existía. Lo intenté, juro que lo intenté. No fue suficiente. Por eso se convirtió en una chava de la calle. Ya nadie la volteaba a ver. Nadie la tomaba en cuenta. Se sintió igual de abandonada que todos esos chavos. Estás faltando a tus clases. Lo voy a seguir haciendo, mamá, hasta que no encuentre a mi hermana. Si faltas a una clase más, te doy de baja. Perfecto. Hazlo. ¡Me cansé de ti! ¡Me cansé del ballet! ¡Me cansé de todo! ¡Nunca le pusiste atención a Tatiana, mamá! ¡Nunca! ¿Dónde estás, hermanita? Te extraño mucho. ¡Chao, chao! Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, comodiceldicho.tv. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!